10 pesos 10, 20, 30, 40, 98, cuéntamelo 24 Gracias Barritas agarró Sí, de tubo Y ahí se echó dos canelitas y dos barritas de tubo Sí, ha de traer algo aquí Mira, uno, dos Y otros dos Tres Cuatro También da un cinco ¿Qué quiero? Uno de estos 10 pesos 6 Seis echó Ay, madre santa Y no había nadina Sí, pero es que como había gente Y ahí están los jabones ¿Quién sabe si se echaría ahí los jabones? Jabones Papel 8, 10, sí Está bien Mira Se sigue echando jabón Mira Agarra Ahí voy Vuelve a agarrar otros Tú, vuelve Todavía Mira Tres 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 Más De los napolitanos Me lo pasas No se decide porque están las niñas ahí Mira Y ahí se regresa por Se regresa por ¿Papel? ¿O ya lo lleva? No No, ahí está Ah, ya apagó Ya agarró todo Lo voy a subir a Face Súbelo al Face En el abarrote es el güiro A ver si lo conocen Conozcan al Señor